Música Hola, ahora les voy a enseñar como se ensambla el centro de mesa con las plumas de avestruz. Primeramente tenemos el florero estilo Torre Eiffel, el size de 16 pulgadas y vamos a insertar en la boca del florero el soporte para las plumas. Dentro del florero ustedes pueden poner arena o pueden poner las bolitas de hidrogel del tono de las plumas para que haga peso con el florero, ¿no? Eso se ofrece por separado. También le pueden agregar luces o algún otro detalle para que luzca más el centro de mesa. Entonces primeramente vamos a poner las plumas en forma intercalada según el color que ustedes hayan elegido, son dos colores. Y vamos a ir poniendo sobre la base del sujetador, uno al lado del otro, en forma intercalada. Las plumas son, estas son plumas pequeñas, de 10 o 12 pulgadas más o menos de largo. Como ven, vamos a ir poniendo la base, uno al lado de la otra, en forma intercalada, los colores. Como verán, es un arreglo muy sencillo de hacer. Y queda muy lindo sobre una mesa para un evento, puede servir para cualquier tipo de eventos. Como ven, vamos poniendo en la base, uno al lado del otro, las plumas en forma intercalada. Traten de agarrar las más larguitas para la parte de abajo, de esta manera. En la segunda línea vamos a ir poniendo en la parte del medio, de la parte de abajo, en forma intercalada para cubrir todos los espacios vacíos que pueda tener el arreglo. Seguimos de esta manera colocando las plumas, para que se vea bastante tupido. Como dije en otros tutoriales, las plumas de avestruz son muy, muy cotizadas en el mercado. Y este tipo de arreglos, ustedes los pueden volver a usar para otro tipo de evento, o también los pueden vender. O rentar también. Por eso mismo son arreglos bastante cotizados. Como ven, vamos a ir poniendo en forma intercalada todas las plumas. Y vamos viendo que vaya quedando homogénea a la vista. Y tapando todos los espacios que se vean vacíos, o que se pueda ver el sujetador. De esta manera vamos cubriendo toda la parte de arriba también. Y así continuamos colocando todas las plumas una al lado de la otra intercalando los colores. Como verán, ya está quedando casi terminado. Queda muy, muy lindo este arreglo. Muy llamativo. Y muy fácil de hacer. Ustedes lo van a recibir sin ensamblar las plumas para que no tengan problemas o lleguen dañadas las plumas. de esta manera ya casi estamos terminando. Después que ponemos todas las plumas miramos si están bien y si hay alguna pluma que no queda bien la acomodamos para que luzca mejor. siempre tratamos de poner una separada de la otra para que tape y se vea más bonito el arreglo. y de esta manera ya tenemos prácticamente terminado nuestro arreglo de las plumas. Como les dije anteriormente ustedes pueden agarrar y poner este centro de mesa sobre una base de espejo o lo pueden rodear con luces alrededor de todo el florero para que luzca mucho mejor. Entonces de esta manera ya saben cómo pueden armar este centro de mesa muy fácil y muy sencillo lo pueden adquirir en nuestra página web y cualquier duda que tengan pueden escribirnos en nuestro correo electrónico que figura en nuestra página web de centrosdemesasyrecuerdos.com Eice de Twins para servirle muchísimas gracias hasta la próxima Bye ¡Skut!